Con una ofrenda plural en el Parque Los Fundadores se llevó a cabo el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado por parte de las fuerzas militares. Este acto que contó con la presencia de los comandantes de las fuerzas militares de la región sirvió como reflexión para que no se olviden las víctimas civiles y en especial las militares ya que también fueron afectadas por la violencia del país. El Brigadier General Javier Alfonso Díaz Gómez, comandante de la 4ª División del Ejército nos habla sobre este tema. Bueno, en el día de hoy aquí en la plazoleta, en el Parque Los Fundadores de Villavicencio, estamos celebrando el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con los militares víctimas del conflicto armado y no solamente de los militares sino de todas las víctimas que hay en el país por este conflicto armado son aproximadamente más de 8 millones y medio de víctimas a nivel nacional y de la Fuerza Pública aproximadamente 14.026 víctimas. Estamos en el día de hoy celebrando esta actividad con una ofrenda floral, unas palabras en memoria de las víctimas y asimismo unos sargentos, unos sargentos de nuestra Policía Nacional, de nuestra Fuerza Aérea y de nuestro Ejército han escrito con sus voces la situación y lo que han vivido y lo que se ha presentado como víctimas. General, le hace un llamado a usted al país para que no olvide específicamente, pues aparte de las víctimas civiles, a las víctimas de la Fuerza Pública. Sí, todos, tanto la población civil como los miembros de la Fuerza Pública, de nuestro Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea y de nuestra Policía son víctimas de este conflicto armado y nosotros tenemos que ser incluidos porque somos colombianos y pertenecemos a este hermoso país. General, el mensaje para las familias de esas víctimas, de esos hombres, de esos héroes de la patria que ofrendaron sus vidas o parte de sus cuerpos por cumplir la misión y por construir caminos de paz que hoy disfruta el pueblo colombiano. A todas nuestras familias, a todos nuestros compañeros, a todas nuestras madres que son familiares de las víctimas que hoy no están ni más sentido pésame y que tengamos en cuenta que ellos dieron todo, dieron su vida por la paz de Colombia y que hoy están como angelitos, como soldados ángeles en el reino celestial, cuidándonos cada día, protegiéndonos a nosotros para que cada día Colombia viva en paz. Gracias.